El de TechSantos, tenía ganas de grabar un capítulo de tecnología y pues qué mejor que una persona que se llama TechSantos. Y la neta me gusta mucho canal, yo creo que es de los canales que más consumo en español, el de TechSantos. Yo soy una persona que le gusta mucho el tema de la tecnología, pues soy tecnólogo y desde siempre me ha gustado. Y como que se tardó mucho en haber buenos tech reviewers aquí en español y creo yo que él, cuando nos vemos en México, es el que más consumo. En Estados Unidos el TechReviewer ya está muy presente, está Marques Brownlee que probablemente es el más famoso. Hay varios canales muy fuertes de tech en Estados Unidos y en español empiezan a generar estos canales que también son muy buenos. Yo los que más consumo probablemente sean este güey, un güey que se llama Víctor Abarca que también lo consumo bastantito. Y pues este vato es de Monterrey, es de mi edad, ya lo conocía porque estamos en la misma agencia de management, entonces ya habíamos coincidido. Y de hecho lo vi justamente hace como dos meses o tres meses en el cumpleaños de Farid, ahí me lo topé, ahí ya palabramos el creativo y eventualmente se acabó Armando. Y pues Armando mira como nuestro beso. Como el amigo. O sea, imagínate que tú te llamaras Armando, te diría, se acabó Armando. Y está en la verga, o sea, que ve la verga que te estén diciendo eso. Pero bueno, este se acabó Armando el episodio y lo disfruté mucho, la neta, nerdeamos sobre cosas que tengan que ver con tecnología, especialmente de Apple, este güey es muy fanático de Apple. Yo con el paso de los años, la neta es que sí me he hecho fan de Apple, no a ese nivel, pero sí soy fan, me gusta mucho lo que hace Apple y más que nada con las nuevas computadoras que recientemente justo acabé renovando todas las computadoras de nuestro equipo de trabajo. Y han sido muy buenas y me ha llegado una muy buena sorpresa que los procesadores de Apple nuevos están muy cabrones. Entonces hablamos de todo eso. La neta, si te interesa el tema tecnológico, es un capitulazo, a mí me gustó mucho, tres horas de conversación. También especulamos sobre inteligencia artificial, sobre lo que sigue. Hablamos sobre este tema del Vision Pro de Apple, ¿los has visto? Los gobiernos estos. Qué güey, suena. O sea, yo ese pedo sí me lo voy a comprar, la neta. Cuando salga, sí es una tecnología que me emociona mucho, güey. Porque es una tecnología que es realidad aumentada en el sentido de que enjanza, por una falta de una palabra en español, pero mejora un poco la experiencia que tienes tú en tu día a día sin ser muy intrusiva y meterte un puto chip como le quiera hacer a Elon Musk. O sea, a mí es algo que me emociona mucho. Y aparte puedes generar productividad en lugares que a lo mejor antes no podías hacerlo. O sea, el como sueño de un güey que quiere ser muy productivo en un futuro es eventualmente estar en un carro autónomo que se maneja solo, ponerte esa cosa y poder trabajar en cualquier lugar, güey. Que a ver, eso te vuelve un cierto esclavo tecnológico, pero al chile me emociona, güey. Suena chido, güey. ¿Te gusta esa vida? Me gustaría esa vida, güey. No, yo me di cuenta que hablaron de muchas cosas que te interesaban. Por ejemplo, el tema de las computadoras y otra cosa, el chat GPT. Chat GPT, sí. ¿Qué te dijo de eso? ¿Platicaron al respecto? Pues hablamos de inteligencia artificial y de lo que pudiera acabar pasando el día de mañana. Chat GPT es una de estas manifestaciones de inteligencia artificial, quizá la más mainstream o la más popular, pero la neta probablemente sea de las más light. Hace poquito me mandaron un artículo que hablaba sobre inteligencia artificial y específicamente chat GPT, pero hablaba sobre otros programas que estos mismos creadores de OpenAI están generando, que no publican o no lanzan al público, que son programas que ya no tienen como que este filtro políticamente correcto que chat GPT sí tiene. Porque chat GPT le pregunta las cosas y te dice, eso no es algo correcto. La neta es medio cagante en ese sentido. Hay softwares de inteligencia artificial que no tienen ese límite y acaban haciendo cosas bien interesantes, güey. Sí. Entonces creo yo que chat GPT es como que la probadita de lo que viene, pero lo que viene va a estar muchísimo más fuerte, mucho más cargado y se vienen épocas interesantes. La neta, yo no sé cómo vamos a estar en uno, dos, tres años, güey. Tanto los trabajos como... ¿Cómo va a cambiar todo? Güey, o sea, yo he empezado a usar mucho chat GPT en lo nuevo que quiero sacar y a la verga, o sea, está muy cabrón. Tanto para, ahora que fui a Islandia, para hacer un video allá, usé mucho chat GPT, para hacer pilotos de cosas, para escribir guiones, para escribir artículos y lo hace muy bien, güey. Sí. Lo hace muy, muy bien. Y obviamente la calidad de respuestas que te da chat GPT está en función de la calidad de los prompts que tú le das, pero si tú sabes hacer buenos prompts, lo que puedes hacer está muy cabrón. Sí. Y eso que esto es la versión 4, o la 4.5, cuando lleguen las buenas, o sea, cuando lleguen las competencias Google y las demás empresas empiezan a meter. Ahora, Apple también anunció, Apple GPT, un podcast que se llama, se va a poner bueno, se va a poner interesante. Ya te lo estás saboreando. La neta, sí. Ya, 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 pues ya no falta tanto para que nos sustituya, Héctor. Claro. Esa es la realidad. Yo ya no voy a estar aquí, voy a ser una morra. Güey, puede ser. Ya pasó. Y probablemente yo tampoco, güey. Ah, mira. Pues, de cierta manera está bien, ¿no? Que esa unidad de negocio esté jalando sola. Sí, eso estaría cabrón. Tener un Roberto, un Roberto virtual esclavo. Estaría cabrón. Más malo, para que te demanden o algo. El día de mañana que agarren derechos, güey, va a ser una, unos próximos 30 años muy interesantes con inteligencia artificial. Sí. Creo que acabamos, o sea, hace poco abrimos una puerta muy importante en el desarrollo humano que no sé si estemos preparados para, para enfrentarlo. Pero el día del tiempo nos dirá, quizá no, quizá nada más sea un chat chistoso. Vamos a ver. No creo, la neta. Siento que sí nos va a llevarla a ver. De alguna manera. ¿Crees que con este Texantos, pues, aparte de la tecnología, tienen mucho en común en ese sentido? ¿Tú sabías que el güey antes estaba en temas de música? ¿O no platicaron de eso? Me dijo que, creo que intentó estudiar música y luego acabó estudiando una carrera en programación. Pero sí platicó que él va a tocar piano y... Yo lo comparo mucho como cuando tú empezaste, a lo mejor no en temas de internet, pero que tenías tu banda con Farid y todo eso. Este güey subía covers. Digo, yo nunca tuve una banda, yo grababa los videos. Pero estaba en el mundo de la música, sí. De hecho, yo estudié ingeniería de software y tomé una pseudo concentración en producción musical. O sea, tomé tópicos de música. Estudié solfeo, estudié un poco de ingeniería de audio. O sea, sí le metí un poco de más ganas. Es una concentración en producción musical. Y de hecho, mi proyecto final de mi clase de compiladores, que lo hice con mi buen amigo Iker, que tú también conoces, era un compilador que se relacionaba mucho con el tema musical. Era un compilador que generaba una canción dependiendo del flujo del programa, lo cual era algo muy interesante. A mí la relación entre programación y música siempre me ha gustado. De hecho, también en una clase hice un software para aprender a tocar el piano de una manera mecanográfica, se llamaba Midiot. Sí. Entonces, sí, siempre me gustó la música y la programación. Me llama la atención que los dos, algo de música en sus inicios, luego aquí pues temas de YouTube, a lo mejor contenido diferente, pero apasionados por el tema de la tecnología y los dos en la misma agencia. Sí, en la misma ciudad, güey. Sí. Se llama Adrián, yo me llamo Adrián, güey. Mira, eso no sabía. Qué cosas, güey. Este, pero sí, la agencia de un momento para acá han estado agregando muchos, pues talentos, ¿no? Sí, sí, pues la agencia en la que estoy tiene, tiene varios talentos. Este, la verdad es que yo no estoy muy, o sea, yo no estoy muy involucrado con el tema agencia. Ya. Más que nada, yo soy muy amigo de Mauricio, que Mauricio es el CEO de la agencia y él es mi manager y él tiene una agencia que después la agencia maneja también otros talentos, pero mi relación con la agencia siempre fue, primero, o sea, yo, vaya, Mauricio era mi manager antes de que la agencia existiera. Entonces, yo no estoy tan metido en el mundo agencístico, pero sí tiene un chingo de talentos aquí en Monterrey. Y creo que también ya están expandiendo en Ciudad de México y lo están haciendo ya. Estados Unidos y la chinga. Estados Unidos. Para allá vamos. Para allá vamos. Here we come, motherfuckers. ¿Cuál es la siguiente entrevista en inglés? Yeah, I don't know, man. I've been trying to get my next interview in English, but you know, it's kind of complicated. I'm just going to try my best to get another interview, but you know, it's complicated, my friend. Creo que ya tienes algo por ahí, güey. You know, yeah, I can try. No, sí, al chile sí, la neta no se ha dado. O sea, me gustaría, me gustaría tener una entrevista próxima en inglés, pero ahorita no hay nada agendado, pero yo sí tengo la confianza de que eventualmente esa puerta se va a abrir.